Yankee, métele con Candela, Yankee, métele con Candela Métele con Candela, pa' que to'a la tienda se mueva Luli, métele con Candela, Luli, métele con Candela Métele con Candela, pa' que to'a la tienda se mueva Yankee, métele con Candela, Yankee, métele con Candela Métele con Candela, pa' que to'a la cata se mueva Luli, métele con Candela, Luli, métele con Candela Métele con Candela, pa' que to'a la cata se mueva To' de la que va sin Yoki, la chica pide reggaetón de Selly Yoki Luli, tú, dime que pa' un Broky A tu te carabuelo, tal que saca Tokia Venme, coge la que va sin Yoki Y a ti que pide reggaeton de Zeddy Yoki Lo y tú, dime que pago broki Se hace un parzal de un gejo pa' ponerla loki En una esquina te tengo fia Hay que pulirte pa' hacerla brillar Estas patronas te voy a ensillar Me voy a guillar, después te ves cabilla En una esquina te tengo fia Hay que pulirte pa' hacerla brillar ¡Gracias!